Hola que tal amigos, bienvenidos a Farming Simulator 1.9 El día de hoy vamos a hacer algo muy muy importante Estamos aquí en el ferrocarril, el ferrocarril recuerden que es gratis para nosotros Y pues ya estamos arriba de el Vean tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vagones Para transportar cualquier tipo de De producto, menos animales Y este no tiene luces Ah si tiene el wey, ah si tiene Y torretas No, torretas no tiene verdad Si pero no prenden Bueno, lo que vamos a hacer es Es hora de vender Lo que tenemos de maíz Vean Orale Ya tenemos aproximadamente 126 toneladas de maíz Y la están pagando a 1,350 En el elevador de grano del puerto Así es que vamos a pisarle al tren Vean Y desde aquí vamos a frenar Frenamos, frenamos Porque este se va de paso Cuanta potencia tiene esta locomotora Y solo es una A ver pues vamos a Vamos a llenar ¿Cuál es el que vamos a llenar? A ver Vamos a seleccionar los aperos Orale Es este A ver Vamos a ver si aquí cabe O es en el de atrás Si es en el de atrás ¿Verdad? Ah no, aquí está ya Iniciar llenado Damos en R Trigo No, vamos a llevar el maíz Este sí que tiene espacio ¿Cómo ven? ¿Y el de atrás de qué es? Oigan Ah, es otro para llevar más carga A ver Y el de atrás Es como para llevar agua ¿Verdad? Sí, es como para llevar agua Algún líquido Leche puede ser Vean Ya van 60 y... 70 toneladas Pero ¿Qué creen? Que nos queda el de atrás A ver Vamos a darle para atrás Digo, para adelante Listo Maíz Son 126 toneladas Llamero se llena Listo Y en el de atrás No se puede No, ¿verdad? A ver En el último A ver si nos podríamos llevar El... Bueno, pues así Entonces vamos a iniciar Quítense porque me los llevo Y vamos a elevador de grano Del puerto Que es este Elevador de grano Del puerto Es este Hasta aquí vamos Y le vamos a meter Llevamos 80 kilómetros Por hora Rayos Con razón Cuando me agarra Con los tractores Me avienta por allá Esto si es poder Muchachos Quítense Miren nada más Como se ve Todo el panorama Bueno, yo creo que Vamos a tomar un tour Desde aquí Desde afuera ¿No? A ver aquí Parece que nos vamos a tardar Pero este va en friega 80 kilómetros Por hora Imagínense Aquí hay otro silo Del ferrocarril 126 toneladas Vamos a vender A 1350 Más o menos Y pues ya me lo llegamos Ya me lo llegamos Cierren las puertas Señores Que va a pasar el tren Qué bestia se ve esto Uy Y es por aquí Frenamos Frenamos Sí Ya nos fuimos de paso Sí Casi grandes Aquí mero Vamos a descargar El maíz Como ven Elevador de grano En el puerto Nos va a comprar 126 toneladas De maíz Así que vamos a Iniciar con la descarga Miren Uy nos va a ir muy bien A ver si ya podemos Completar el Terreno 8 121 mil pesos Pues vámonos Ah espérate Todavía falta el otro Todavía falta el otro Ya me iba a ir de paso A ver Que si está ahí o no Ah tengo que seleccionar el otro Pero verdad Ahora sí 121 mil Más lo que resta aquí De estas treinta y tantas toneladas 121 más 49 Fueron como 170 mil pesos Como 171 mil pesos Me parece excelente Pues vámonos Vamos a quitar este de aquí 58.44 Es el La rótula de este El rotulado de este Tren Y pues aquí te vamos a dejar compadre Para que no estorbes Si no asustes a la gente Nomás deje que Que pase Ya ahora sí Bueno amigos Pues ya conseguimos Ya tenemos 520 mil pesos 520 mil pesos Y compramos el 11 A ver 520 Fíjense lo que tenemos 520 mil pesos 520 mil Más 680 Más 680 mil pesos Tenemos 1 millón 200 mil pesos ya Entonces Pues estamos a nada De comprar este Que cuesta 1 millón 212 mil pesos Genial amigos Bueno Eso fue todo por hoy Así puede utilizar el tren Recuerden es prácticamente Un tutorial Y pues En cualquier silo del ferrocarril Que son Este Aquí está otro A ver A ver A ver Donde está el otro Hasta el silo del ferrocarril Ya se me perdieron Aquí está otro Y pues ya verdad Son 2 En cualquiera pueden Almacenar su grano Y creo que nos cobra Una comisión Una renta Un alquiler Pero pues está bastante bien Bueno amigos Eso fue todo Que sigan pasando Un excelente día Hasta luego